¿Y qué fue sus emociones después de su gol hoy? Y cuando empezamos a hacer los goles, buscamos seguir metiéndolo porque uno nunca sabe qué pasa, acabas ganando y después te lo dan vuelta como nos pasó ya en algún otro partido contra Blanda y no queríamos que nos vuelva a pasar. Entonces seguimos atacando con todo y por suerte pudimos tener el partido nosotros.